Música El mono mira bien aun mientras canta y bate con un nudo en la garganta El mono ya no tiene sus juguetes, ahora solo tiene cacahuetes ¡Come el mono cacahuete! No se quiere morir, parece que no quiere vivir Después de mucho andar, no pide para se descansar El mono se sienta ante una bandera Cuando logre no lo puede creer Entre otros, los luchos tienen alma de cacahuete ¡Come cacahuete! ¡Come cacahuete! Música El mono ya no llora, se siente fuerte Y piensa que ha tenido mucha suerte Es muy infelible y que son comida Que pueden adorar toda la vida Hoy es el día del mono de sol Tu día de suerte es una ocasión Tiene cacahuete no para comer Y ando que nunca ven en camión Hoy es el día del mono de sol Tu día de suerte es una ocasión Tiene cacahuete no para comprar Y ando que nunca ven en camión ¡Come cacahuete! 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 La vida, ya tengo comida, en la mañana su nueva casa, es el mono maldito de comparsas, hace la vida, ya tengo comida. La vida, ya tengo comida. La vida, ya tengo comida, en la mañana su nueva casa, es el mono maldito de comparsas, hace la vida, ya tengo comida. La vida, ya tengo comida.